Tengo varias poliartrosis en varias articulaciones de mi cuerpo y bastante dolorosas. Una de las médicas explicó a mí en el hospital que si no trabajé para desolver la enfermedad, podría tener un embolismo pulmonar y morir. Empecé a correr un poco ya tarde, justo a los 40 años. Como agricultor, pues llevo toda la vida. Desde los 14 años empecé a trabajar con mi padre. Desde seis estoy trabajando con la familia propietaria de la finca y desde hace dos estoy como encargado de la finca. Alimentando a la cerda alimentamos al lechón. Y ese lechón aldestete que tiene mejor inmunidad, tiene mayor viabilidad, mejor crecimiento, menor mortalidad. En el tema de la plaga, de la mosca, casi es imposible luchar con ella si no te apoyas en los sistemas de captura masiva, como lo que estamos viendo aquí. La verdad es que la empresa desde hace años se incentiva a hacer retos deportivos con los trabajadores, el superarnos a nosotros mismos, el conocernos más, el superar sueños, pequeños retos que vayamos teniendo. Muchas empresas están interesadas en el bienestar, pero su interés en el bienestar es instrumental en producir más beneficio. El interés de Bio Ibiraca es diferente. No entendemos que se logren resultados de negocios sin lograr resultados en el bienestar y en la felicidad de la gente.